Y la verdad que vinimos este año a la feria, un año más, a la Feria Internacional de Turismo a participar y afianzar con los clientes que ya trabajamos hace muchos años porque es una empresa con mucha trayectoria y también a generar nuevos clientes y a darle el mejor servicio allá con lo que tiene que ver con servicios de traslado, excursiones, servicios de aventura entonces también la parte de alojamiento y tenemos una nueva herramienta la empresa que fue lo que venimos a participar que es un motor de reservas online entonces por eso también vinimos a capacitar y a enseñar esta nueva forma porque hasta que hoy día es todo ya, ya, ya estamos buscando la manera siempre de llevar lo que tiene que ver lo humano con la tecnología entonces tratar de incorporar ambas cosas bueno, para nosotros es sumamente importante porque es el momento donde podemos contarle lo que hacemos allá lo que nos apasiona hacer, que es cuidar del pasajero, brindarle y que conozca las cataratas atenderlos allá y por otro lado también afianzar a nuestros clientes que hace años que estamos en contacto vía mail, vía whatsapp y vernos la cara hace otra realidad, ¿no? entonces, más que nada, también eso nos parece muy importante aparte es una de las ferias más importantes y bueno, hay que estar, hay que estar presente creemos que el turismo es una gran ayuda para la parte económica eso, y bueno, que la gente quiera bajar el civil es fundamental ¡Gracias! 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 Gracias.